bienvenidos amigos aficionados haciendo una recapitulación de lo que hicimos en el primer vídeo en el primer avance quitamos este pasto pusimos pasto en rollo san agustín o cuerna vaca checa el enlace está el primer vídeo el primer avance y una de las pruebas después de tres semanas que hicimos de buen riego es de que esté bien establecido no se levante esos rollos no se le estén perfectamente fijos significa que la raíz se estableció muy bien se encontraron en un suelo una tierra bastante rica en nutrientes y este pasto aquí decidió crecer no te preocupes si hay algunos pastos que estén secos eso es completamente normal entonces que veremos en esta segunda parte detalles del primer corte importante 2 la fertilización una segunda aplicación te diré de que 3 algunos detalles del riego te aseguro que vas a aprender mucho quedan amigo aficionados seguramente lo sabes la salud de un pasto depende en gran medida del corte cuántas veces a qué altura el pasto san agustín lo más recomendable es mínimo 3 pulgadas o un poco más de 7 centímetros ahorita recién establecido lo vamos a cortar a 2 pulgadas cuál es la razón para estimular el crecimiento queremos que todas las áreas donde se ha quedado huecos todavía espacios entre uno u otro el pasto esté completamente el área cubierta que no quede ningún hueco todavía ahora bien si tú observas en esta desbrozadora no estamos recogiendo los restos del pasto y la razón es que los estamos reintegrando nuevamente al césped esta se podría considerar también parte de una fertilización todos los restos de hojas tienen nitrógeno potasio fósforo y lo estamos reintegrando eso le ayuda muchísimo y esto tu pasto te lo va a agradecer porque seguramente donde lo establecieron tenía otra temperatura otro tipo de riego otra humedad y ahora se está acoplando al suelo que es donde tú lo has puesto a la temperatura de la ciudad donde vives al tipo de riego que le estás dando entonces esto le está llegando muy bien esta fertilización más la que le vamos a hacer por eso en temporada de primavera verano principalmente que es cuando el pasto san agustín o cuernavaca crece muchísimo casi casi es cada cinco días estarlo cortando ahora tarde nos dimos cuenta que la cuchilla de la podadora no estaba afilada y eso ya no corta arranca y esa herida tan grande que le hace al pasto lo enferma entonces importante que no te pase a ti asegúrate que las cuchillas estén afiladas para que hagan un corte limpio es una herida limpia que rápidamente cierra y eso mantiene saludable tu pasto bien vamos al siguiente punto es la fertilización sin antes pedirte que te suscribas cualquier pregunta escríbelo en tus comentarios con gusto te puedo responder dale clic en la campanita like comparte el y bien seguimos ahora la fertilización la vamos a enfocar en dos sectores número uno el pasto la planta en sí nitrógeno fósforo y potasio que son los fertilizantes que normalmente nos venden en las tiendas comerciales el otro sector también de suma importancia es el suelo en sí ahí donde está precisamente las raíces de nuestro pasto hay todo un ecosistema de microorganismos que se alimentan de micro nutrientes agua oxígeno etcétera entonces la pregunta es necesito del fertilizante comercial o basta con estos bio fertilizantes bioestimulantes estos últimos son complementarios son como suplementos alimenticios que van al suelo y si se combinan adecuadamente trabajan en conjunto con el fertilizante comercial por ejemplo algunos de los ingredientes que tienen estos bio fertilizantes son los ácidos únicos los ácidos fúlbicos que influyen positivamente en la fertilidad del suelo hacen que los nutrientes nitrógeno potasio y fósforo que vienen en los fertilizantes comerciales la planta los aproveche todavía mejor vamos a esta parte un poquito difícil nada más necesitas un pulverizador el que ves en pantalla es de un galón poniendo la boquilla en la máxima pulverización me abarca un área de 75 metros cuadrados uso 5 mililitros por de cada producto por cada litro de agua entonces calculó según el área de mi jardín los litros que debe usar y los mililitros de cada producto así úsalo tú quiero agradecer a los 21 suscriptores que hasta ahora han de verdad confiado en nosotros en este canal muchísimas muchísimas gracias un saludo a los hispanos y no hispanos en eeuu latinoamérica en españa de verdad muchas gracias seguimos entonces ahora sigue aplicar el fertilizante comercial al pasto cuernavaca o san agustín le encanta el nitrógeno principalmente en primavera verano no tanto en invierno así que busca un fertilizante ahora sí comercial que tengan bastante nitrógeno y poco fósforo poco potasio y se va a estar viendo espectacular por fin vamos al riego cuando tú tomas en serio el cuidar tu jardín y más si este pasto ha sido recién establecido el riego también te lo tomas muy en serio aquí en esta área no se tiene un aspersor como tal se tiene la manguera esta sería una manera por más rústica de regar queremos que todo lo que hemos aplicado los bioestimulantes biofertilizantes el fertilizante comercial lleguen al suelo del suelo la planta los absorbe hay algunos nutrientes que la planta los absorbe en la hoja pero la mayoría los queremos ya en el suelo y por eso hay que recar adecuadamente si tú estás regando de esta manera mi recomendación para que sea eficaz es que riegues por tiempo ejemplo de cada 20 metros o 30 metros cuadrados de pasto riega por 20 minutos no importa las pasadas que tengas que hacer al pasto estás regando por tiempo quieres llegar tu riego a un siguiente nivel aquí él te dejo un vídeo del lado derecho arriba y ahora sí para terminar cuántos días voy a estar regando de esta manera tres días seguidos así como te lo indique después un día sí un día no cinco días más y las siguientes semanas ya son dos veces por semana dependiendo también cuánto calor haga gracias por tu atención